Música Hermanos, hermanos Hermanos, paz y bien con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal. Su canal es Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, la filiación divina. Hoy sábado tenemos nuestra media hora de adoración. Media hora de adoración, media hora con Jesús. Y recordarles, hermanos y hermanas, ese compromiso que tenemos en este año y el año que viene, de tener en cada capilla, en cada paro, el ejército del cenáculo, los cuatro misterios. Misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos. Con el Santísimo expuesto. En caso de que no se pueda con el Santísimo, delante del Sagrario. Y preferiblemente en las parroquias y en algunas capillas donde hay abundantes sacerdotes, terminar con la Santa Rosa, hermanos y hermanas. Este es un momento intenso de espiritualidad, de crecimiento. Está Jesús presente, María presente, la iglesia presente, el pastor con sus ovejas. Vamos a trabajar, hermanos y hermanas, y a orar para lograr este objetivo. En la historia de la iglesia dominicana, que en cada parroquia, en cada capilla, todos los sábados, todos los sábados, en honor a María Santísima, se ejerce el Santo Cenáculo. En honor a María Santísima, el Cenáculo. Aquí hay vida, aquí hay espiritualidad, aquí hay fortaleza, aquí se crece, aquí se vencen las tentaciones, se superan los traumas. Nos conectamos con María Santísima, nos conectamos con su Hijo Amado, nos conectamos con la Santa Madre Iglesia Católica. Vamos a trabajar, hermanos y hermanas, para darle a María Santísima este regalo. Con motivo del centenario, 2021, 2022, 15 de agosto del año 1922, en el Parque Independencia, María fue coronada, canónicamente, como protectora de este pueblo dominicano. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a animarnos. Ustedes, yo espero que cada hermano de la escuelita, pues se anime, ¿verdad? Hable con su párroco, hable con algunos feligreses y a trabajar, hermanos y hermanas. Bastan tres hermanos para rezar el Santo Cenáculo. Claro que siempre habrá más, pero Moisés, Aarón y Hur lograron vencer a un ejército a través de la oración. A tres hombres en oración lograron vencer a un ejército. Entonces, hermanos y hermanas, no pongamos peros, sino a trabajar, a trabajar. Y a lograr ese objetivo, y luego el objetivo mayor, la adoración perfecta. Adoración perfecta en todas las parroquias y en algunas capillas. Animémonos, hermanos, animémonos, animémonos, trabajemos. Es una forma también de darse prisa y acelerar la historia. Darse prisa y acelerar la historia. Hoy, sábado, tenemos el texto del Salmo 35, verso 13. Salmo 35, el verso 13. Dice, Yo, en cambio, cuando estaban enfermos, vestido de sallal y afligido con ayunos, repetía mi oración en mi interior. Ser salmista está en un grado elevado de espiritualidad. El salmista sufre violencia, es perseguido por los malvados que ignoran la ley de Dios. Pero él, en cambio, cuando ellos estaban, cuando sus enemigos estaban enfermos, él se vestía de sallal, con ayunos. Y desde dentro repetía mi oración. Vamos a agregarle que oraba por ellos, por su salud. Entonces, aquí vemos ya un aspecto que se realiza plenamente en el Nuevo Testamento. El no guardar rencor, el no tener enemigos, el vencer el mal a la fuerza del bien. Por ejemplo, en el verso 12 dice, Me devolvían mal por bien, me dejaban desamparado. Pero en el crecer dice, Yo, en cambio, si el salmista, cuando estaban enfermos, vestido de sallal y afligido con ayunos, repetía mi oración en mi interior. Mientras sus enemigos estaban enfermos, él hacía penitencia, él ayunaba, él hacía sacrificio y oraba por ellos. Repito, esto está muy cerca de la doctrina de Jesús. Hay que perdonar al que nos ofende. Hay que orar por aquello que nos calumnean y nos persiguen. Hay que bendecir al que nos maldice. Hay que ponerlo en la mejilla, darlo en la violencia y orar por sus perseguidores. Hermanos y hermanas, que la palabra nos penetre, que la palabra nos evangelice y esta palabra vaya sacando de nosotros toda esa ira, toda esa violencia, todo ese deseo de venganza, del ojo por ojo y diente por diente, que la palabra nos ayude a superar eso. Que si mi enemigo está enfermo, yo hago ayuno, me visto de saco y oro por él. Él me desea mal, él me ha violentado, pero yo no le pago con la misma manera. Cuando está enfermo, yo hago oración al Dios que puede sanarme. Cuando está enfermo, yo me sacrifico, ofrezco mi sacrificio al Dios que puede sanarme y oro por él. Esa es la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que nos ilumina. La palabra de Dios ilumina tu vida. Debemos que esa palabra realmente nos ilumine y arranque hoy de nosotros esa violencia y aprendamos por fin a poner la otra mejilla. Que si alguien te violenta, hermano, hermana, tú no pagues con la misma violencia. Si alguien te llena de improperios, llénalo tú de bendiciones. Hermanos, sé paciente, que la palabra de Dios nos ilumine y hoy nos llene de esa paciencia y de ese amor, orar por los enemigos y por aquellos que nos persigan. Hermanos y hermanas, tenemos la dicha de tener a Jesús con nosotros. Lo adoramos con el corazón de su madre, siempre en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy sábado, hermanos y hermanas, hacemos nuestra lepana de la constelación del amor dirigida al Espíritu Santo, respondemos, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. El hermano Antonio hace solitanía de la constelación del amor dirigida al Espíritu Santo. Eterno y adorado Espíritu Santo, hoy la intercesión de María Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Eterno y adorado Jesús, hoy la intercesión de María Santísima, Madre tuya y Madre nuestra, desciende y despierta y haznos conscientes de nuestra identidad. Eterno y adorado Espíritu Santo, hoy la intercesión de San José y mi haje custodio, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, Arcángeles. Desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco de Asís, San Francisco de Sales y San Mastía Apóstol, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Antonio Abba, San Antonio y San Antonio de Padua, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Alfonso Medelligorio, San Bernardo Abba y San Luis María de Montfort, desciende y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y haznos conscientes de nuestra identidad. Que todo el universo converga para que así sea. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Corazón de María, Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, su castro esposo, y nuestras contemplaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives de buenas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amén. Amén.